La heredera al trono tiene mucho que aprender. Ha pasado la 41 edición de los premios Princesa de Asturias, una nueva oportunidad para que la princesa Leonor se luzca y lo ha hecho al lado de toda la familia, el rey Felipe y la reina Leticia muy cerca, en una jornada en donde no han faltado las anécdotas que ya circulan por todos los medios de comunicación. La princesa Leonor era la encargada de presidir la entrega de premios, puesto que se trata de un evento que lleva su nombre. Por supuesto que todas las miradas se posaban en ella y muchos advirtieron que su discurso estuvo cargado de dos palabras, pero la gran anécdota viene cuando después de dar el discurso y cuando los aplausos estaban siendo dedicados a la heredera al trono, ella se sentó rápidamente y hasta se sumó a la algarabía de todos, seguramente movilizada por la presión y un poco por los nervios del momento, quien estaba allí para corregirla era el rey Felipe. No te aplaudas a ti misma, por supuesto que el vídeo en donde el rey Felipe corrige a la princesa Leonor ya está circulando por todos lados, ella inmediatamente se dio cuenta del error. Igualmente, reaccionó con mucha naturalidad y hasta ha levantado las manos y los hombros, haciendo un gesto propio de quien sabe que... Después también se pudo ver a la princesa Leonor emitiendo un claro perdón ante las palabras de su padre. Las redes sociales han publicado una infinidad de fotografías con los gestos de la hija del rey Felipe y sus caras que han resultado muy graciosas, la vuelven espontánea y la acercan al pueblo. En esta oportunidad, la hija de la reina Leticia se decantó por un traje en dos piezas en blanco y negro, muy combinada con su madre y su hermana. Por su parte, cuando el rey Felipe tomaba la palabra les dejaba un mensaje a sus herederas queridas Leonor y Sofía cada vez sois más conscientes del papel que desempeñan nuestros premios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.